Y yo he visitado mil doctores y nadie sabe qué hacer con mi corazón Pues no, hay cura para el mal de amores y el dolor que cargo en mi pecho Solo se alivia con tu amor, bésame Dame un beso de sol que me llegue al alma, que me devuelva la calma Anda solo, bésame Como en aquel primer beso que nos dijo, o no dijiste al oído Solo amor, solo bésame Que esperas Solo bésame Que esperas Solo bésame Que soy a solo un beso de entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos A solo un beso de porfir encontrarle la solución a algo que no tiene cura Que me lleva a la locura con tan solo un beso Bésame Dame un beso de sol que me llegue al alma, que me devuelva la calma Anda solo, bésame Como en aquel primer beso que nos dimos Cuando dijiste al oído Amor Solo bésame Que esperas Solo bésame Que esperas Solo bésame Que esperas Que esperas Cierra los ojos y deja de llevar La ganas que tengo de volverte a besar Tu cariño y cola dulzura en que lo hacía Me sentía tan enamorado y que no acabaría Y solo busco la cura y ya no quiero seguir Por las penas que me matan de no estar junto a ti Ahora entiendo lo que hace el amor Sin uno el timo y flor se muere mi corazón Y yo he visitado mil doctores Y nadie sabe que hacer con mi corazón Pues no Hay cura para el mal de amores Y el dolor que cargo en mi pecho Solo se alivia con tu amor Bésame Dame un beso de sol que me llegue al alma Que me devuelva la calma Anda Solo bésame Como en aquel primer beso que nos dimos Cuando digas que al oído amor Solo bésame Y el dolor Solo bésame Que esperas Solo bésame Directamente Y de las islas del entretenimiento Y Javi Ya tú sabes Millones record Lester No hay break Ya tú sabes mami Mucha calidad Santana Gocho El lápiz de platino Jean Paul Es verdadero Gimmy Comay Hay No hay break La genilla jota mami that Chau K No hay Va